Hace más de tres décadas, surge para ustedes un concepto musical diferente, con música versátil para todos los gustos. Señoras y señores, conocen directamente de Chiapas para el mundo, musicada por ellos, se va a morir, se va a morir. De Chiapas, para todo el mundo, musical, poema, del compositor Jorge Méndez Lara, el fraile escala, y hasta playa de carne con palito. Un saludo muy especial a la familia, Pérez Méndez, Pérez Méndez. Voy a cantarles este corrido, con mucho gusto lo he de entonar. Se lo dedico a Tuzla Gutiérrez, que atentamente me ha de escuchar. Tuzla Gutiérrez, que ya está unido, con muchos barrios también te harás. Música Y por las noches con tu chamaca, vas a pasear al parque central. Música Más hasta el centro hay dos mercados, zapaterías es un sinfín. Música Tienes un parque de la marimba, cuando yo llego, soy muy feliz. Música Música El gran compositor Jorge Méndez Lara, el franciscano. Música Música Y sus mujeres, mi lindo Tuzla, que son tan lindas como el jazmín. Música Cuando les hablan de amorcito, pronto contestan, dicen que sí. Música Música Ya me despido, mi lindo Tuzla, ya me despido, adiós, adiós. Música No se le olvide, mis muchachitas, tus tragos hierres, es puro amor. Música 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 Música